Franklick Armando Saludos amigos de las estrellas 10 sobre 10 Un gusto tener a Franklin Armando Lojano Adicto a la música Ella radicó en la capital de la república Bienvenido al programa Muy buenas tardes Mi estimado Luis Ernesto Que gusto a los años Nuevamente encontrándonos Y saludando aquí al lindo público Pues de aquí del 10 sobre 10 Muy contento Y con nuevos proyectos Con nuevas canciones Con la bendición de Papito Dios primero Estamos aquí nuevamente conversando Y transmitiendo aquí a las 15 provincias Si estamos en 15 provincias Y a través del Face en todo el mundo Que es muy importante Bueno cuénteme Que ha sido de su vida De su música Bueno estamos trabajando Hemos seguido Nos hemos mantenido Con nuevas canciones Ahora ya grabamos Le cuento Luis Que en el año 2017 Grabamos Amor Imposible Que ha sido un gran éxito La gente lo ha aceptado mucho Que es un tema cover De un gran dúo que tuvo el Ecuador Como es Ventes y Valencia Así es que pues Ya en el 2018 grabamos el tema Una canción muy tradicional Que se llama El Yumbito Obviamente que es muy bailable Que gusta mucho a la gente Pues sí Y ya en el 2019 Que ya empezamos a empezar Ya tenemos una nueva canción Con una sorpresa Con un gran maestro Como es Carlitos Gallegos Que está allá en Atuntaki Saludos para él también Muy pronto salvemos Don Luis También informando A través de las redes sociales Aquí al 10 sobre 10 La nueva canción De Franklin Armando ¿Usted no compone? Sí le cuento a mi don Luis Que soy socio de SAICE También quiero aprovechar Este medio Para enviar un saludo A toda la sociedad De SAICE Y pues soy socio Hace tres años Ya integré Le cuento Que el próximo sábado Bueno Es programas pregrabados Pero ya Fernando Dávila A través de las ondas Del FACE Y todo eso Se ha puesto en contacto Con muchas radios Y canales Y le está funcionando Lo que me decía Era que es muy importante Que hayan nuevos temas Para llegar a México A Colombia En fin A diferentes países Sí le cuento Don Luis Es algo muy importante Eso de sacar canciones Originales Pues no Porque a través de eso Se pueden hacer muchas cosas Y ya se viene Y así viene para el 2019 Algo nuevo Que ya tenemos Algo Un tema muy coqueto Muy picaresco Que justamente Va dedicado Para toda la gente Que tiene mucha suerte Un número telefónico Por favor Es muy importante Para ponerse en contacto Con Franklin Gervando Claro que sí Estamos Para cualquier evento social Al 0997 129 539 Está como solista Formando grupos En fin Cuéntenme un poco Bueno Me he mantenido como solista Sí siempre me he mantenido Como solista A pesar que ha habido propuestas Pero en todo caso A veces Ya me gustó Me gustó ser solista Entonces ahí estoy ¿Lleva cuántos años De música? Mi don Luis Vamos con 22 años Gracias a Dios 22 años de carrera Ok que bueno Quiero desearle Toda la suerte del mundo A través del Face A todos los compatriotas En el mundo entero Y en 15 provincias Envíenle el hoja Ya estamos llegando Con mucho gusto Envetelevisión Mil gracias don Luis Ernesto A usted por la oportunidad Que nos ha brindado Saludos a mi gente A mis paisanos de loja Y a todo mi Ecuador Querido Estamos aquí desde Quito Para todo el Ecuador Y para el mundo entero Claro Ahorita sí A don Franklin Armando Un lojano Músico de corazón Desde la capital De la república Para ustedes amigos En el 10 sobre 10 Músico de corazón Amor imposible mío Por imposible Te quiero Te quiero Siento que me he de morir Me he de ir Y no he de volver Solita te hace quedar Ingrata Me he de ir Y no he de volver Solita te hace quedar Ingrata 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 Brenda querida, compañera de mi suerte ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por ti da la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por ti da la vida? Franklin Armando, junto a Carlitos Gallegos, haciendo éxitos Y nada que por ti causa me has hecho perder la calma Siento que me he de morir, me he de ir y no he de volver Solita te has de quedar ingrata Me he de ir y no he de volver Solita te has de quedar ingrata Esta canción va dedicada para todos los amores imposibles Ingrata Brenda querida, compañera de mi suerte Ingrata Brenda querida, compañera de mi suerte ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por ti da la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por ti da la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por ti da la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por ti da la vida?